Siento que tu alma me leva, me llena y me llega a mi pensamiento Que tus caricias son las que yo siento cuando despierto No hay hora del día que no recuerdes tu pelo negro Ay tus besos son de canela y de caramelo Ay de caramelo Y te dice tu mamá morero mío que no te quiero Que se entere la gente que para mi tu eres lo primero Yo me escapo contigo pa' todavía y si no me muero Que hablen a la gente lo que quieran, que digan de mi lo que digan Y por mi vida a mi manera Que hablen a la gente lo que quieran, que digan de mi lo que digan Y por mi vida a mi manera En la calle lo he enamorado Yo, yo aquí te espero Anda, corre, ve y dile a tu mamá Hey, no quiero más en reo En la calle lo he enamorado Yo, yo, yo aquí te espero Anda, corre, ve y dile a tu mamá Hey, no quiero más en reo Yo sé que no te importa o qué me encanta No te he mostrado, sé un hombre Por mi tú has perdido la cabeza Y nuestro amor prohibido pensaba en la lengua planta bandera Y nuestro amor prohibido pensaba en la lengua planta bandera Ay, de caramelo Y te dice tu mamá morero mío que no te quiero Que se entere la gente que para mi tu eres lo primero Yo me escapo contigo por todo día y si no me muero Para que la gente lo que quieran Que digan de mi lo que digan Y por mi vida a mi manera Para que la gente lo que quieran Que digan de mi lo que digan Y por mi vida a mi manera En la calle se monta En la calle los enamorado Yo, yo aquí te espero Anda, corre, ve y dile a tu mamá Hey, no quiero más en reo En la calle los enamorados Yo, yo, yo aquí te espero Anda, corre, ve y dile a tu mamá Hey, no quiero más en reo Le re re le le le, le re le 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 Me va a darte lo que quiera Le valeste lo que quieras Que digan temido que digan Vivo mi vida, mi manera